Tiene problemas de pérdida de memoria, era camionero en su momento y se extravió desde fin de semana pasado, sus familias no tienen ninguna noticia de él. Aparentemente alguien lo ha visto en principio en la zona de Don Bosco y el Canal Maldonado, otros aseguran haberlo visto en la zona céntrica, pero el caso es que esta foto quizás ayude, alguien puede identificarlo y pueda llamar entonces al 451 95 89, al 154 49 99 65, o al 154 37 05 80, mide 1 metro 80, como se ve allí en la foto, es canoso, vestía una camisa clara y un jean cuando se fue de su casa o desapareció. También se puede llamar a la comisaría más cercana, en especial a la comisaría Quinta, que está interveniendo en el caso, Antonio Trellini falta de su hogar de los últimos días y se requieren datos sobre su paradero.